¡Hola! Espero que estén muy bien, yo soy Dani y en este video les quiero enseñar algunas ideas que tengo para decorar esta Navidad porque de verdad siento que con estas ideas se va a ver todo súper bonito, entonces ojalá les gusten muchísimo estas ideas y ojalá las hagan conmigo y se queden a ver todo este video. Y pues bueno, solo les quería avisar de que les hagas este video y ahora sí vamos a empezar. Esta idea es para que la hagas en tu cuarto si quieres o en vez de poner un árbol de Navidad, así un árbol real, frondoso, todo verde, pues puedes hacer una de estas ideas que es hacer un árbol de Navidad en la pared con luces y la verdad esta idea a mi me encantó, hay muchísimas imágenes del internet de este y la verdad siento que se ven súper padres entonces es súper fácil de hacer y ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a decorar. Entonces solo necesitas un martillo y muchos clavitos para que podamos atornillar, bueno clavar más bien y las luces y ahorita es súper sencillo de verdad, súper sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es clavar la silueta con los clavitos de un árbol de Navidad entonces vas a visualizar de qué tamaño lo quieres, vas a empezar desde la puntita y vas a ir bajando y vas a poner los clavos así, paulativamente, así con una distancia más o menos parecida y es súper fácil, solo es copiar la silueta del árbol y atornillar los clavitos por todos lados y así, y después van las luces. Y ya que tenemos eso, ahora vamos a poner nuestras luces, pero les voy a enseñar un truco para que no se vayan a zafar, ¿ok? Lo que vamos a hacer es bajarlo y subirlo, o sea le vas a dar una vuelta al clavo, lo bajas y lo subes y lo vamos a ir bajando así como si fuera un zig zag, como si fuera una zeta, siempre es una zeta entonces le das la vuelta por abajo y lo subes, y le das la vuelta por abajo y lo subes y le das la vuelta por abajo al clavo y lo subes, le das la vuelta por abajo y lo subes le das la vuelta por abajo y lo subes y así a todo nuestro arbolito. Para decorar las luces de nuestro árbol de navidad vamos a conseguir estas bolitas que las venden en tiendas de papelería, de manualidades, así. Y pues con silicón caliente vamos a ir pegándolas por todas las luces intercaladamente para que se vea muy padre. Y la verdad cuando terminen de pegar esas bolitas a las luces se van a asombrar de lo bonito que se ve. Junté unas fotos en internet, en Pinterest, en Tumblr y las acomodé para poder imprimirlas y recortarlas. Entonces el link se los voy a dejar en mi página de Facebook que es Dani Ojos Art para que ustedes puedan imprimir directamente esa hojita y recortar estas fotos que se me hicieron increíbles. Y con unas pinzitas muy chiquitas que compré en tiendas de manualidades o de papelería también, los fuimos poniendo Pris y yo por todo el arbolito. Y de verdad esto le da un toque increíble. Si te asomas a ver todas las fotitos como que, no sé, como que te lleva a la navidad y a ver todo tan bonito. Ay no sé, me encantó, me encantó. Y tengo algo con las fotos que me encanta. Para terminar de decorar nuestra pared navideña, lo que vas a hacer es escoger algunas hojitas de color. Yo escogí verde y roja porque pues son los colores de navidad. Pero también se me ocurre que puede ser como colores azulitos, como que tonos muy azulitos entre blanco, azul clarito y azul fuerte. Creo que también funcionaría súper bien. Pero bueno, por lo tanto yo escogí estos colores, creo que se ven muy padres. Y con un plumón indeleble negro fui trazando Centangular desde la puntita, desde abajo hacia arriba, como si fuera una mandala triangular. Y la verdad creo que se ve padrísimo esto. O sea, nunca ve Centangular en navidad, entonces ¿por qué no ponerlo de moda? Entonces, ayúdenme a que todo el mundo vea estos diseños de Centangular hechos por ustedes. Y no sé, en cualquier partecita lo puedes poner. Lo puedes poner arriba de tu cama, en la sala, arriba de algún sillón, alrededor de tu árbol de navidad. Por ejemplo, el que estamos haciendo precisamente en este video. Y pues ojalá les guste, por favor, anímense a hacer estas ideas, siento que se ven súper bonitas. Y pues hay que emocionarnos por la navidad. Y bueno, ya para terminar esta manualidad, vas a tomar un poco de hilo y vas a doblar tus triangulitos con diurex para que no se vayan a mover. O sea, primero pégalos al diurex. Después dóblalos y pégalos. Y ahora sí, cuélgalos y de verdad se va a ver súper bonito. Y pues ese fue todo el video de hoy. Espero que les hayan gustado estas manualidades. La verdad va a ser que tu casa, tu cuarto, donde quiera que decores se vea padrísimo. Y pues, no sé, te dejo mis redes sociales aquí por si me quieres enseñar como a ti te quedan estas manualidades. Y muchas gracias por ver este video. Saben que los quiero con todo mi corazón. Y que espero verlos muy pronto. Y cuídense mucho. Los quiero. Bye.